cotizados de los que la gente quiere, un gran jinete y el toro se llama telegrama de los toros tarazgos ahí se viene la leña maciza, se viene la monta, déjenmelo solito déjenmelo solito toro y jinete porque va a ser un jinete y el don señores y señores todos los lazadores que están dentro alrededor, háganse la orejita pa' que la gente pueda disfrutar de una buena monta la gente puede ver un buen toro, una buena monta, una buena monta, es un buen toro fuerte, fuerte señoras y señores, ahí está, es el telegrama de los toros tarazgos de la familia Rodríguez el pollo de Cerecuaro, Guanajuato, bien agarrado, bien sentado, métemele la mano al prestando y fue el pollo la gente le está aplaudiendo, sí señor, ahí está un jinete, yo se los dije señores y señores dice el señor ganadero que se ve acá de su cabecero, asegurándole la queda al pollo de Cerecuaro, bien seguro y así se deja, ¡pueblo de Cerecuaro! ¡Qué bonito es lo bonito! Lástima que sea un poquito dijera Pepe González, miramos un...